Hola Tutu que tal estáis, espero que se cuente muy bien el día de hoy, estamos acá de nuevo en las tortugas ninjas Hoy les caigo un video un poco interesante, hoy voy a ponerme un desafío personal Ayer saque un video de la tier list de los mejores jugadores del juego y los peores jugadores del juego Está bastante chévere, voy a dejar el video en la descripción de este video por si lo quieren chequear Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a jugar el modo arcade Que es el modo más hardcore del tortugas ninjas Y lo voy a jugar para los jugadores con hambre de retos y todas esas cositas Bueno, modo arcade, empezar partida, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a poner el modo arcade y voy a ir a jugar en la dificultad máximo Lo que voy a hacer es lo siguiente, según el video que yo hice ayer Splinter, pues es uno de los más malos, ¿vale? El jugador más malo del juego en jugar solitario, ¿vale? Entonces, Casey Young es el mejor jugador jugando solitario Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a jugar con cada uno de los personajes hasta que me golpeen, ¿vale? Y para ello voy a grabar con la Play, ¿vale? Con la Play 5 voy a grabar en cuanto empiece el juego Hasta que me den un golpe Y apenas me den un golpe voy a parar el video Y luego voy a ver el video que más duró El video que más avanzó con el personaje que más avanzó Para ver qué personaje yo domino más Si domino más la Tortuga Leo, Donatello, Casey Young, Sabril Voy a ver qué personaje domino más, ¿vale? Esto no tiene nada que ver Si llegase a llegar lejos con Splinter No significa que Splinter sea mejor que cualquiera Si llegara lejos con Abril no significa nada tampoco, ¿vale? Es personal, es saber realmente con qué personaje yo juego mejor, ¿vale? Errores podemos cometer todos Pero tratemos de jugar lo parecido, ¿vale? Lo mejor posible Y obviamente en arcade Para que, bueno, para que no haya nivel y para que no haya desbalance, ¿vale? Así que vamos con el video Vamos a omitir esto Vale, pues vamos a escoger el personaje El más malo del juego, ¿vale? Si viste mi top list o mi tier list Vas a saber que el personaje más malo en el juego En mi opinión es Splinter Porque tiene dos de alcance, uno de velocidad Y aunque tenga buen poder Es que, a ver, vamos a... Vamos a ser un poquito crítico en este aspecto Y es que el daño es bueno, pero... ¿Qué haces con tanto daño si eres tan lento? Ese es el problema, chavales Alcance y velocidad, la verdad Me duele decirlo, pero es la verdad Vamos a empezar con esto Y vamos a empezar grabando un video Vale, iniciar prueba Vamos allá Ok, vamos con Splinter Tengo esperanza, tengo esperanza con Splinter, la verdad Tampoco es que... Sea malo Me encanta... Me encanta hacer combo, chavales Vale, vale, te he dado ahí Uf, 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 uf Uf, me ha dado, tío Hostia, joder, chaval Me ha dado, me ha dado, me ha dado Joder, chaval Qué lástima, eh Qué lástima Vale, el siguiente en la lista De los peores, de los más malos O los desventajados En este juego es Rafael Lamentablemente es la peor tortuga Por sus estadísticas Alcance una estrella, velocidad dos estrellas Y el poder es buenísimo Pero... El problema es que el poder No es bueno en un solo jugador Vale Y pues vale, una cosa que tenemos que tener bien en cuenta Es que aunque me vaya mal aquí ahora mismo Con Rafael No significa que Rafael Yo sea muy malo con él Vale Significa que cometo flores Y lo que quiero es probar Hasta dónde puedo llegar Cometiendo mis flores Jugando normal Porque, a ver No tiene sentido De que me den un golpe Y yo Fuera de cámaras Cambie el vídeo y tal Vale Eso estaría bastante feo La verdad Pero bueno Vamos a tratar Si nos dan un golpe Pues cambiamos Para el siguiente personaje Me dieron un golpe Perfecto Pues cambiamos Ya está Es una lástima De hecho Llegué Llegué más lejos Con Splinter La verdad Pero bueno Cambiemos de personaje Paramos esto Y cambiemos de personaje Vamos a continuar Con Abril ahora Abril Y si viste el vídeo Pues sabes que Abril Es muy parecido A Donatello Lo que no tiene Abril Lo tiene Donatello Y lo que no tiene Donatello Lo tiene Abril Eso es básicamente así Me gusta bastante Abril Porque es que Tiene mucha velocidad Y me mola muchísimo Para el tema de los combos La verdad El problema es que Con los combos Vienen las hostias Pues no me conviene Mucho tampoco Yo no sé si cambien Muchas cosas Yo no sé si cambien Realmente El tema De los golpes La verdad No sé si cambien Si dan Si dan Más rápido Si cambia eso La verdad Uff Uff Vale 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 No, no, no Vale, vale, vale Us, 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 us Vale A tomar por culo Us, 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 us No, no, no No te vayas para allá Bueno Bueno ¿Me dieron? Me dieron Vale Vale Bueno Creo que hasta ahora he llegado más lejos con Abril De todas maneras tengo que checar los vídeos Para eso lo estoy grabando Vale Vamos a seguir con el siguiente personaje Y pues bueno La siguiente tortuga Es Donatello La verdad Me sorprendió Abril Me sorprendió Abril De hecho he jugado más con Donatello Que con Abril Así que yo espero llegar un poco más lejos con Donatello El problema de Donatello Es la velocidad Vamos a grabar Me voy a tratar de callar para no cagarla Cuando hablo me desconcentro Uff Eso estuvo cerca tío Me han dado ¿no? Vale Me han dado Vale Me dieron ahora mismo tío Es increíble Es increíble Ese 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 gancho Que no me lo espero Chaval Pum Me da tío Me da Ese Ese gancho Que no me lo espero Me da tío Es Son errores Que cometo yo Vale Son errores Y bueno Ya la lista se va resumiendo En dos Vamos con Leonardo Un personaje espectacular Personaje espectacular Para Para el solo contra solo Para el solo contra solo Para las partidas En solitario La verdad que Es una bestia Vale No sé si salen También más enemigos Estoy jugando Estoy jugando mejor Que Leonardo De hecho Estoy haciendo cosas Que no hacía Pero es que Es que no me la quería jugar Vale Es que mira Mira el error Que he cometido Porque Son errores Son errores Si él me tira la patada Yo pensé Que ya la patada Había bajado Y dije Bueno Lo sorprendo Con un dash Y un ataque Pero Es lo que pasa Es que Son errores Vale Yo creo que hasta ahora He llegado más lejos Con Abril Tendría que ver Tendría que ver Entre Abril Y Splinter Ahora vamos Con el mejor juego O sea Con el mejor personaje De todo El juego Chungo Siempre es Chungo For life Vamos a ver John Vamos a ver Casey John A ver Como me va Es un personaje Que le he dedicado Bastante tiempo Creo que es el personaje Que más le he dedicado El tiempo Creo que tengo Casi 3000 puntos En ese personaje Es el que más puntos He tenido Hasta ahora Soy una mierda de todo Pero bueno Vamos a ver Pan, 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 pan No más combo No más combo No más combo No más combo Es que soy adicto al combo No más combo No, no, no cojas Bueno Da igual A ver Acérquense Eso es Eso es Eso es Una cosa muy positiva Me dio un golpe En los cojones Me Me voy a entrar En modo paciencia Porque no quiero decir Una mala palabra Pues si me está viendo un niño Pero Yo me estoy cagando En ese tío Es lo más que voy a decir Y es lo más que me voy a expresar Me ha dado una patada Un piñazo En los cojones Que me ha dejado loco Pero bueno Hasta ahora Voy a chequear Que video llegue más lejos Pero estoy seguro Que fue con Abril La verdad Porque no sé Creo que fue la velocidad Creo que fue No sé qué coño fue Ahora voy a jugar De nuevo Cuando diga Con quién jugué mejor Voy a jugar de nuevo Aquí, allá Con qué hice A ver hasta dónde Puedo llegar Hasta ver hasta dónde Hasta cuántas hostias No voy a matar al jefe Solo quiero ver cuántas Gente puedo matar Puedo avanzar No sé Para que veas más o menos Como juego Para que vean mi estilo De juego más o menos Vale Este es el video De Abril Que fue El personaje Con quien mejor Hice todo Vale Vamos a poner la cámara Para acá El personaje Con quien mejor Jugué Este reto Vale Que la verdad Que me gustó bastante Vamos a ver cómo lo hice Vamos a mirar los detalles A ver Errores Que cometí Vale Rapidez Esperé a que diera el dezo Tiro una patada Por si las moscas Pum 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 Ahí fallé el combo Pero bueno No pasa nada Seguimos Es que quiero que se den cuenta De algo muy importante Y es que Antes Ya cuando los enemigos Están cargando el golpe Ya yo estoy dando un golpe O sea Es que es rápido Abril la verdad Pum Ahí me viene rápido Porque Vaya hostia Que me iba a dar Pam 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 Me echó para atrás Con miedo A que me den Vale Un combito ahí Pam 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 Ahí meto esto Creo que Creo que puede ser Que lo que me haya salvado Lo que me haya alargado Más el juego Es eso Es la super que usé ahí Vale Aquí ya me parten el culo Ahí me dio Fíjate Me dio y no me había dado Ni cuenta Miren la vida Me dio y no me había dado cuenta Porque me dio Y hice un doche Por eso es que no Por eso es que no me di cuenta Pero la verdad Que no está nada mal No está tan mal La verdad Me gustó bastante Y esa pose Abril Y esa pose Y esa pose Bueno Pues seguimos Seguimos con el vídeo Me ha sido mucho mejor Con Abril No sé por qué Creo que es la velocidad Creo que jugué mejor No sé Pero Me fue bien Me fue bien Me gustó Me gustó la verdad Creo que La voy a considerar Subir al 10 Porque Me mola La verdad Y no sé qué tal sea En grupo Pero bueno Esto no lo voy a grabar Ahora voy a jugar Como básicamente el juego La dificultad chunga De siempre Y arcade Pum 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 Ya está Entonces vamos a jugar un poquito Sin grabar y sin nada Pum 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 Es un poco loco Pero Son los combos Que a mí me gusta hacer A ver Son cosas Son cosas locas Que vaya Mira Me han dado un golpe De hecho creo que me quitan más vida Y todo Se pasan estos tíos Pero bueno No pasa nada Uy joder Me ha dado 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 Me están haciendo mierda Me están haciendo mierda La verdad Me mola Creo que tengo que probar Este modo más seguido La verdad que Que me gusta Me gusta porque Está bastante Uy Es un reto Completamente Es un reto Es un reto Es un reto Enorme Voy a jugar hasta que me maten La verdad que me van a matar ahorita Así que No pasa nada Que puedo hacerlo mejor Que puedo jugar mejor Obviamente hombre Me meto aquí toda la tarde Y termino pasándome el juego Poco a poco Pero El objetivo no es ese Vaya que tenía la super Y activado hace poco gusto Pero bueno Vamos a activar esto Pum 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 Y cambiamos un poco Eso es una cosa muy positiva De De Case El El super Super es algo bestial Es que Uff Está buenísimo Diez puntos de más Ahí he cogido puntos Ahí de sobra Creo Pum 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 No sé si me darán más puntos Bueno es que en arcade No cuenta los niveles Me parece Bueno me parece no Es que no cuenta Coño Vale 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 Combo 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 Me gustan los combos Me gustan los combos Pum Eso es para que vea Que no soy tan malo Es que tengo mis momenticos Vale Por hablar Por abrir la boca Me están llenando de hostia Entonces Pum Para aquí Pum Para allá Y dale dale Con el cucharón De tu madre Vamos a ver si podemos Vale Es que Te lo digo Mucho jugar en difícil Mucho jugar en fácil En modo historia Bueno en fácil no En aceptable Creo que es La dificultad mediana Mucho jugar en esa dificultad Te vuelve Lento Aunque yo pensé Que yo jugaba bastante bien La verdad Me sorprende Me sorprende Me sorprende Pero es bueno saber Es bueno hacer estas pruebas Porque así es como Único tú sabes Si eres bueno Si eres malo Si estás jugando bien Si estás jugando mal Si eres una mierda Y la verdad Que Soy un jugador promedio Tampoco me creo Que soy el peor del mundo Pero soy un jugador Bastante promedio Me parece Bueno Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Que voy a hacer Con esta vida Pin 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 Vale Mal ¿No queda más que hacer? Si no me meto toda la noche aquí 76 puntos tengo Ah porque si cuentan puntos acá Oh que chévere chaval O sea Los puntos si cuentan aquí Vale Los puntos son La experiencia prácticamente Que tú tienes con cada personaje Ahora mismo tengo 79 De arriba Es como les digo chavales No he jugado Modo arcade Es nuevo para mí Vale Básicamente Ven acá chaval Esto es mejor hacerle esto Porque Que se ponen en plan Con la espadita esa Vamos tío Los combos tío Los combos tío Me encanta Joder Es que está chévere loco Es que está chévere La manera de hacer combo aquí tío Joder Vamos Vamos Yo sé Yo sé que Sé que tengo que Romperle Ese escudo Pero bueno Gente ¿Qué te puedo decir? Si llevo al jefe Lo quito Ya está Eh Pues nada El jefe me va a hacer mierda Pero bueno El punto mío era probar Que podía llegar al jefe Y que Necesito practicar más Lo que necesito es Jugar un poco más Lo que es el modo chungo El modo en arcade En modo historia Está bastante fácil Incluso en chungo Porque Modo historia en chungo Está fácil Porque Las tortugas Los personajes Suben de nivel Hasta nivel 10 Y tienen más vida Tienen más daño Tienen cosas Tienen habilidades Tienen más cositas Que lo hace más fácil El modo arcade Si es un desafío Completamente A la antigua Sin nada Por eso se llama Modo arcade Y tenemos tres dificultades Tranqui Pero bueno Si vas a jugar en modo arcade Si ya te vas a meter en hardcore O en chungo En chunga Porque Vas a Vas a básicamente Aprender a jugar un poquito más Y así te metes en historia Vas a ser una bestia Supongo Y lo que me gustó de arcade Que no había sabido Que no había probado Era que puedes acumular puntos Igual que en los de historia La verdad que eso está bastante Perfecto Y así se sabe Cuánta gente Cuánto tiempo Llevan la gente jugando ese juego Con los puntos que tienen Así que chicos Vamos a dejar el video aquí La verdad que se ha hecho un poco largo Trataré de cortarlo lo más que pueda Para que sea bueno para ustedes Y cómodo Y Próximamente sacaré más videos de este juego Y otros juguitos más Un fuerte saludo Hasta el próximo video Muy pronto Espero que les haya gustado Dejadme saber en los comentarios Que les pareció Ese arcade Hasta luego